Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de primeros pasos con FPGA, describiendo en el HDL, que se organiza desde la rama de estudiantes del IECUBO en la UNED, de la cual Francisco Mur es nuestro advisor, Manuel Castro es el consular, yo soy el presidente, Pedro Plaza, que no me he presentado, Félix García Loro es el vicepresidente, el futuro presidente de entre dos años, y Alejandro Macho es nuestro tesonero. Como veis tenemos presencia en redes sociales, tenemos la página web donde actualizamos todas las sesiones y todas las actividades que vamos realizando, estamos en Facebook, Twitter, Youtube, donde grabamos las sesiones que vamos haciendo, y también Instagram y LinkedIn, por si os interesa acceder a nuestros canales de redes sociales y seguirnos y demás, os animamos. En esta sesión vamos a hacerla de manera conjunta Javier García Zubia y yo, y vamos a usar laboratorios de LabSlan, de Huelva Teusto. No sé si querías comentar algo, Manuel, o... Solamente daros la bienvenida a todos, agradeceros el empujón y la actividad que tenemos hoy, como complemento de la que vimos ayer de forma genérica sobre los laboratorios de LabSlan. Dar las gracias a LabSlan, evidentemente, por toda su puesta en común de todos sus medios y laboratorios durante esta etapa de pandemia y de lío mundial. Y nada, aprender un poquito más de VHDL y disfrutarlo implementando en alguna que otra FPGA más. Venga, adelante. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias por tu apoyo incondicional. A lo largo de esta sesión vamos a tratar los siguientes temas. Primero haremos una introducción a las FPGAs, luego una introducción al lenguaje de programación de las FPGAs, VHDL, o lenguaje de descripción, como algunos llamamos también. Luego continuaremos conectándonos al laboratorio de FPGA de LabSlan para posteriormente hacer una primera descripción de un circuito y luego hacer descripciones de circuitos más complejos. Como ha comentado Manuel Castro, agradecemos enormemente a LabSlan que esté poniendo desinteresadamente sus medios durante esta pandemia que estamos viviendo y además que nos ayude y colabore con la rama de estudiantes del IQ en la UNED, a la vez que WebLab de Usto, para sesiones como esta, en la que podéis usar los laboratorios remotos de manera gratuita. Y os recordamos también, como ha comentado Manuel, que en la sesión de ayer se mostraban todos los laboratorios de los que dispone LabSlan, que son, la verdad, es que bastantes y funcionan muy bien. La sesión está grabada y la podéis consultar en nuestro canal de YouTube. Podéis acceder a la web, que está donde hemos puesto el enlace para que accedáis a él. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de la sesión de hoy. Una FPGA es una matriz de puertas programables en campo, según sus siglas, Field Programmable Gate Array. Tiene bastantes analogías con los PCBs o las PBAs. Los PCBs son Printed Board Circuits. Las PBAs son el ensamblaje de ellos, cuando ya hay componentes. Como veis, una PBA tiene un montón de componentes y tiene un montón de pistas que los interconectan. Una FPGA es lo mismo, pero todo dentro del silicio. Hay diferentes componentes que se van a interconectar entre ellos, dependiendo de la descripción que hagamos. ¿Qué diferencias hay con los microprocesadores? Por decir, algunas de las que tienen, los microprocesadores son secuenciales. Por la contra, las FPGAs se pueden hacer descripción de circuitos de manera concurrente, en paralelo. Esto es una diferencia bastante importante. Un microprocesador siempre se ejecuta el código. Suele tener un bucle infinito principal, aparte de los que definamos en la programación, pero siempre está ejecutando ese bucle. En una FPGA no tiene por qué. Nosotros podemos hacer descripción de lógica que se esté ejecutando de manera continua, o podemos hacer descripción de lógica que se ejecute cada cierto tiempo. Esto que implica que los consumos de potencia de los dispositivos puede que sean muchísimo menores en aplicaciones hechas con FPGA, por la contra de aplicaciones hechas con microprocesadores. Y ya por último, suelen tener, que esto también dependiendo del fabricante y del tipo y de la gama del microprocesador, pero suelen tener menos puertos de entrada y salida. Aquí no tenemos una guerra particular contra los microprocesadores. De hecho, nos gusta mucho trabajar con ellos y nos parecen unos dispositivos súper útiles. Lo único es que sí que queríamos resaltar cuáles son las diferencias que pueden dar una ventaja a un diseño si se usa una FPGA frente a un microprocesador. Luego, el uso de FPGAs no es todo color de rosas y no es todo sencillo. Hay que tener mucho cuidado. Lo primero, ojo con los bucles. Un bucle en descripción de hardware para FPGA implica que estemos haciendo o conectando una y otra vez unos y otros elementos, con lo cual puede que lleguemos a un bucle que definamos en el VHDL que nos lleva a una situación en la que no hay elementos en la FPGA y nuestro diseño no va a poder implementarse. Esto hay que tener mucho cuidado. Tener bastante cautos con los bucles. En segundo lugar, ojo con las condiciones de carrera. Esto probablemente lo veremos en alguna sesión un poco más avanzada que hagamos en la rama y seguramente se vea más fácil, pero cuando se habla de... Y veremos procesos ahora secuenciales y procesos combinacionales a lo largo de esta sesión. Pero lo de las condiciones de carrera es que si yo lo tengo todo en referencia con el reloj, todos los programas o todo el software de los fabricantes de FPGA utilizan la velocidad de los relojes para decirnos si va a poder funcionar bien el circuito o no. Cuando hay lógica combinacional, esto no se comprueba. Normalmente las herramientas no te permiten comprobarlo. Y esto lo que implica es que si pasamos de una señal de nivel bajo a nivel alto y la estamos usando en otra parte de la FPGA, puede que no le dé tiempo a llegar esa información a la siguiente lógica y entonces no se va a enterar. Con lo cual, lo que nosotros describamos va a funcionar. A veces sí, a veces no. Y no vamos a saber por qué y no va a ser sistemático. Entonces, cuando uséis lógica combinacional, ser muy cautos e intentar no concatenar muchas lógicas combinacionales unas con otras. Y ya por último, que aprovechéis el potencial del VHDL, Verilog y de los lenguajes de descripción de FPGA para el diseño modular. Porque esto te permite reutilizar muchas cosas y en un archivo bastante pequeño puedes tener cosas que puedes usar una y otra vez. Lo veremos en los ejemplos, os lo comentaré en los ejemplos y si no, me lo podéis preguntar con algún ejemplo, si queréis. A pesar de esto, los ejemplos que hemos preparado para esta primera sesión básica no utiliza diseño modular. Luego, hablando un poquito más del VHDL, las siglas del Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, que las siglas VHDL se suele poner como VHSICDL. Esperamos que sepáis que todo este nombre super largo, su significado es eso, que es un lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de alta velocidad. La FPGA que vamos a usar lleva un reloj de 50 MHz. Y hablando un poco de memoria, la que tiene el laboratorio remoto de LabSlan. Hablando un poco de memoria, si no recuerdo mal, creo que se pueden llegar a velocidades o a frecuencias internas dentro del silicio en torno a 200 MHz, creo. Y esas son FPGAs de gama media. Las de gama alta, si no recuerdo mal, se puede llegar hasta los 500 y 100 MHz sin problemas. Esto es muy alta velocidad, para que os hagáis una idea. Luego, este lenguaje originalmente se desarrolló por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a inicios de los años 80. Como podéis comprobar, no es un lenguaje que se haya inventado ayer. Aún así, gracias al IE-cubo y a los estándares que define el IE-cubo, este lenguaje se usa muy cómodamente y de manera extendida a lo largo del mundo. Si queréis daros una curiosidad, que yo creo que lo comentamos en la otra sesión que hicimos de introducción a FPGAs, pero el lenguaje más usado en Europa es el VHDL, para descripción de hardware. Sin embargo, en Estados Unidos, el que más se usa es el Verilog. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y hay gente que se familiariza con uno, con otro o incluso se utiliza los dos indistintamente. Y ya por último, comentaros que valen para programar los famosos PLDs o Programmable Logic Devices o las CPLDs que conocemos, FPGAs, ASIC y similares. Que antes hemos estado hablando Javier y yo. También se pueden programar las GAL, por ejemplo, que es otro dispositivo anterior. Ya hablando un poco más en detalle de VHDL, os hemos hecho un esquema para que veáis un poco cuáles pueden ser los puntos comunes o lo que prácticamente todos los archivos de VHDL deberían tener o podrían tener. Por un lado bibliotecas, que son las que llamamos, se llaman en inglés library y por otro lado los paquetes o los packets. Las bibliotecas son funciones que no hace falta, como se hace con otros lenguajes de programación, no hace falta que reinvertemos la rueda simplemente usando funciones que ya están definidas y estandarizadas por el IEQO. Nosotros podemos hacer una descripción de hardware de alto nivel, no tenemos que estar bajando al bit. Y luego por otro lado los paquetes se suelen utilizar o para añadir funciones propias que no estén en un estándar, para añadir bloques de constantes o cualquier cosa que nos sea útil y común para varios archivos a la vez. Bajando un poco más abajo, lo primero que hay que hacer es definir la entidad. La entidad sería el nombre y los puertos de entrada y salida que tiene nuestra descripción. Bajando un poco más en detalle, ya tendremos que definir la arquitectura. Y dentro de la arquitectura podemos encontrar señales, componentes o lógica. O todos o ellos o algunos. Luego, como ya he comentado antes, podemos hacer descripción de hardware de dos maneras. De dos maneras, de una o de otra o de las dos, eso es indiferente. Por un lado, se puede hacer de manera secuencial, que es análogamente a cómo funcionan los microprocesadores, o lógica combinacional. La lógica secuencial se caracteriza porque usamos la señal de reloj como referencia y solo se va actualizando la información secuencialmente, como su nombre indica, en cada flanco de reloj. Podemos definir que sea en el de subida o en el de bajada, pero no en medio. Si queremos que en nuestra lógica se tomen decisiones o se hagan operaciones más rápido, entonces haremos uso de la lógica combinacional. Y ahí vamos con la velocidad de silicio. Es lo que he comentado un poco antes, haciendo la analogía de las FPGAs que vamos a usar. Si el reloj es de 50 MHz, la velocidad de nuestro circuito usando descripciones secuenciales va a ser de 50 MHz, no más rápido. Pero si el silicio de esta FPGA permite hasta velocidades o frecuencias de 200 MHz, usando descripciones combinacionales, vamos a poder, dependiendo del caso y de cómo concatenemos la lógica, tener velocidades de hasta los 200 MHz. Ahora vamos a hablar ya un poco de los laboratorios remotos que vamos a usar, de FPGA de LAPSLAN. Yo supongo, ahora mismo no veo los comentarios, pero bueno, si no, si podéis, los que podéis ver el chat, si hay preguntas y demás, habéis recibido en el segundo correo que os he mandado un enlace a LAPSLAN y a los laboratorios que vamos a usar. Si me podéis confirmar, tendríais que ver algo parecido o por lo menos llegar a una pantalla parecida a esta. En este caso, en esta imagen he usado la Intel D215, pero por temas de disponibilidad, como hacemos un grupo grande, coge la opción de cualquier FPGA y ya el software de LAPSLAN irá repartiendo las FPGA que haya disponibles para cada uno, sin tener que ceñernos a esta. ¿Tenéis todo ese acceso ya al laboratorio remoto? ¿Sí? Vale, si no me decís nada, yo sigo. Voy a pasar a compartir pantalla y voy a usar el laboratorio, pero bueno, esto un poco para comentaros por encima. Como es, ya lo volveré a comentar más adelante. Pero este es el aspecto que tiene. Como veis, en la parte superior tenéis un botón para obtener información sobre el laboratorio, otro botón para sintetizar, que ya veremos. Esta es la analogía de los que hayáis usado microprocesadores de la compilación, por llamarlo de alguna manera. Es similar, no es lo mismo, pero bueno, por hacer una analogía. Y luego hay un botón naranja en el que podemos enviar el código que tengamos ya preparado a la FPGA. Justo debajo de estos botones tenéis un editor en el que os resalta los colores de las diferentes palabras clave del lenguaje VHDL. Como veis en este ejemplo que pone library, que lo pone en azul, todas las que son reservadas son azules. Los comentarios están en verde y el resto de texto está en negro. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se utiliza la biblioteca del GeoCubo. Se utiliza también una biblioteca, la Standard Logic 1164, que es la que normalmente se utiliza en todos los diseños como base. Y también se está utilizando la numeric standard, que es una para operaciones y demás. Como podéis ver, se define primero la entidad con los puertos. Tiene un puerto de entrada que es el reloj de 50 MHz y en este caso tiene un botón como entrada y luego tiene como salida un LED. Luego lo iremos viendo con los ejemplos y os iréis familiarizando con ello. Luego, la arquitectura. En la arquitectura es donde definimos lo que os he comentado, las señales, la lógica y lo demás que queramos ir añadiendo a nuestra descripción de hardware. Y en la parte inferior, debajo del editor de texto, tenéis una pestaña que pone consola. Aquí os irá mandando todos los mensajes cuando hagáis la síntesis. Pero también vais a ver otra pestaña que saldrá cuando hagáis una síntesis, en la que se va a dar información sobre el mapeo y sobre el rutado de las señales y de los elementos usados. Y ya un poquito más abajo, tenéis otra área de trabajo en la que podéis crear un archivo nuevo. Podéis añadir uno que tengáis en el ordenador. Podéis descargar las modificaciones que hayáis hecho dentro del Aslan. Y en la parte derecha, tenéis acceso a la entidad de más alto nivel. Como os he dicho, el VHDL, los lenguajes de descripción de hardware, se basan mucho en la modularidad. Pues aquí indicamos todos los archivos que hayamos añadido, cuál es el de más alto nivel. Y el resto dependerán de él o de otros archivos de manera modular. También podéis acceder a la documentación propia del laboratorio que escojáis. En este caso es el D2-115. Si tenéis el D1, os pondrá lo del D1. Y también tenéis muchos ejemplos. Las diferencias básicas entre el D2-115, a muy alto nivel y a nivel usuario, y el D1, es que en el D2 tienes más elementos de 7 segmentos, tienes más botones, no, más pulsadores y más LED. Pero los que tienen el D1 dan bastante juego, como veréis. Y una vez que nos conectamos al laboratorio, podéis ver algo como esto, que es la FPGA real. Y es una imagen por vídeo en tiempo real, donde vamos a ver lo que hemos descrito en un HDL y hemos incluido en la FPGA cómo se comporta con los diferentes elementos. Entonces, dicho esto, yo creo que vamos a pasar ya a la parte práctica. Os voy a comentar un poco cuál es la primera descripción de un circuito. Si podéis ir accediendo e ir viendo cómo es, el aspecto que tiene y demás, yo mientras os voy comentando un poco esto, y ya pasaré a compartir pantalla y acceder al laboratorio. El primer ejemplo, primer circuito básico, es el decodificador de BCD a 7 segmentos. El BCD, Binary Code decimal, o sea, codificación binaria en decimal, y el 7 segmentos son los elementos estos, los dispositivos electrónicos que se usaban mucho antes en las placas, que hoy en día se siguen usando, que son 7 LEDs con los que se pueden representar diferentes números o letras. Entonces, nuestro ejercicio va a ser usando las entradas, o sea, usando como entradas los cuatro primeros switches de la parte inferior. Para usar la descripción de hardware es V-SW, y como tenemos que usar los cuatro primeros, los más significativos, pues es de 3 hasta 0, que son las entradas del BCD. Luego la salida será el 7 segmentos de la derecha, que es G-X 0, y como tiene 7 elementos, pues será 6 down to 0. Y por último, la lógica que vamos a implementar, que es una sentencia case, lo que va a hacer es cualquier número en decimal, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y su representación en BCD es 0, 0, 0, 0, 0, 1, como veis ahí. Por hablar un poquito más del hardware que vamos a usar en el laboratorio, los siete segmentos que tenemos en la placa de la FPGA y que están en el laboratorio remoto son de ánodo común. ¿Esto qué significa? Que la parte del LED positiva, la de polaridad positiva, el ánodo, está cortocircuitado con todos los segmentos. Es decir, que nosotros con la FPGA controlamos los cátodos. Si queremos que se encienda el LED, tenemos que poner 0 voltios en el cátodo, para el LED que sea. Entonces, por ejemplo, una señal a nivel bajo en el segmento 0, hará que se encienda. Y si yo lo pongo a nivel alto, como su ánodo es común y está a la alimentación, pues se apagará. Vale, pues voy a dejar de compartir. Ahí teníamos una persona que se estaba conectando, otra persona. Bueno, hola, más personas. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, la parte que os habéis perdido la podéis recuperar en la grabación, que proporcionaremos más tarde. En los comentarios he dejado un enlace, una encuesta de inicio. Os animamos a que la respondáis, se tarda muy poquito. Y es para valorar un poco el contenido educativo. Vale, pues voy a compartir ahora sí que sí la pantalla completa. Comparto la pantalla para que veáis. Ya aprovecho para comprobar. Ah, la pasa también. Gracias, Pablo. ¿Qué pasa en el enlace? Por echar. Vale, ¿veis mi pantalla ya todo, verdad? Sí, genial. Sí. Sí, gracias, Javi. Lo tengo a pantalla completa para que lo veáis mejor. Como veis, bueno, la organización es diferente la mía que la que tendréis vosotros porque yo lo tengo a pantalla completa. Y cuando utilizas menos ancho, al final se reparte. Y lo que os he hablado al principio, el editor de texto y demás está arriba. Aparte, gestión de archivos, documentación y demás está abajo. Yo lo tengo con otra disposición, pero bueno, al final es fácil de localizar todo y es bastante intuitivo. Toda esta parte de aquí, como os comentaba, son comentarios. Normalmente, o sea, para hacer cosas como las que estamos haciendo ahora tampoco tiene mucho sentido. Pero es bueno poner comentarios en la parte superior sobre qué se ha hecho, el nombre, quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho y demás. Toda esta parte que ya os he comentado en el ejemplo hablando un poco del Auslan, del laboratorio remoto, usamos la biblioteca del IECubo, la general, y luego usamos las particulares de Standard Logic y Numeric Standard para operaciones básicas y para un uso de lenguaje VHDL estandarizado básico. Luego, nuestra entidad la hemos llamado por usar, yo es que en el trabajo estoy acostumbrado a usar nomenclatura de trabajar en inglés, pero bueno, podéis llamarlo como queráis. Tened cuidado con las señas y también tened cuidado con poner números por delante, tanto en señales como en cualquier otro tipo de nombres. No es muy recomendable, pero bueno, ya os lo dirá la herramienta de síntesis, si no se puede. Lo he llamado así, entonces esta es mi entidad, tengo que iniciar la entidad y decir cómo es y tengo que cerrarla. Este nombre y este nombre tienen que ser el mismo siempre. Luego, la arquitectura, yo la he llamado top porque es el de más alto nivel, podéis poner el nombre que os apetezca, pero este de aquí, esta es una arquitectura de nuestra entidad, entonces esto sí que tiene que coincidir. Y en este ejemplo, muy parecido al que os he comentado antes, bueno, yo creo que es el mismo, parecido al que os he comentado antes, usamos el reloj, por si queremos usar lógica secuencial, usamos el botón, es 0 down to 0 porque solo necesita usar un botón, con lo cual es un bit, pero como está definido a más alto nivel como un vector, pues por eso hay que poner el 0 down to 0. Luego usaremos, como ya os he comentado antes, los 4 bits para manejar los switches, los interruptores, y vamos a utilizar el primer 7 segmentos que tiene 7 LEDs, 6 down to 0. Bueno, vale, estos comentarios, luego os voy a pasar el, o si no, yo creo, Javier, ¿tú tienes a mano los, bueno, si no, luego os lo paso, porque este como os lo voy a enseñar y ahora os lo paso para que lo veáis. ¿Qué es lo que querías? Ah, el ejemplo, este ejemplo, pues si lo quiere coger la gente, ir descargándolo y probándolo por su lado, por su cuenta. Lo que pasa, los que me mandaste tú, yo los tengo hechos, pero para la tarjeta Seelings. Ah, vale, no te preocupes, si no ahora lo, mientras sintetiza y demás, lo preparo. Vale, vale. Lo comparto. Gracias. Luego, siguiendo, esto está incluido, no se usa, no hay nada, pero un poco para que sepáis dónde colocar las cosas. Cuando queremos declarar componentes, que en esta sesión no se va a hacer, pero si lo queréis hacer en algún momento, en esta zona es donde es recomendable hacerlo. Igual que las señales, en esta zona de aquí añadiremos las señales antes del begin. Nosotros vamos a usar una señal de 4 bits para la entrada a BCD y vamos a usar una señal de 7 bits para nuestra salida de 7 segmentos. Luego, cuando queremos instanciar los componentes, que no vamos a hacerlo ahora, en esta sesión, pero se instanciarían aquí. Y ya aprovechando que lo he comentado y está aquí, os explico un poco qué es esto de la declaración y la instanciación y lo del diseño modular. Yo puedo declarar un componente aquí genérico que haga una funcionalidad que a mí me viene bien y la puedo repetir varias veces dentro de una descripción. Y luego aquí en la instanciación es cuando cojo y digo, este componente con estas conexiones lo quiero una vez, dos, hasta las veces que me hagan falta. Entonces, escribiendo un código en un archivo que dependa de este, lo declaro y luego lo instancio las veces que me haga falta. Con lo cual ahorras muchísimas líneas de código, que como ya veréis, aunque esta descripción es bastante sencillita, ya son, y tiene comentarios y demás, pero ya son 77 líneas. Y la funcionalidad es bastante básica. Pero bueno, en esta parte de aquí, lo que hacemos es relacionar nuestras señales, estas que hemos definido aquí, que vamos a usar con los puertos de la FPGA. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, a la señal de input BCD que hemos definido, le asignamos o conectamos los interruptores. Y luego, toda la lógica que hagamos con nuestra señal de 7 segmentos, la vamos a volcar en los puertos que controlan el 7 segmentos. Entonces, la lógica combinacional que vamos a usar, como veis aquí en nuestro reloj, solo utilizo como entrada del proceso la señal de input BCD, que es la información de los botones, y con el comando con la sentencia case, lo que hago es evaluo la entrada y en función de lo que valga la entrada, cuando vale 0, 0, 0, pues a mi señal que voy a asignar a 7 segmentos, le doy un valor. ¿Cómo es el 0? Si recordáis 7 segmentos, tenía el 0 arriba, el 1 a la derecha, el 2 un poco más abajo, y se iba cerrando el 7 segmentos. Pues, yo lo que quiero es el más significativo apagado, pues a 1. Y todos los demás, porque es un 0, a encendidos, a 0. Y así voy codificando todas las entradas en minario, como se representan en el 7 segmentos. Y ya para finalizar, lo que tengo que hacer es, como aquí he empezado mi arquitectura top de mi entidad, lo que tengo que hacer es cerrarla, terminarla. Y este de nombre sí que tiene que coincidir con este, porque es el cierre. Entonces, si yo le doy a sintetizar, como ya lo había sintetizado antes, que esto lo comentó también Javier cuando presentó el laboratorio de FPGAs en la sesión de ayer, pues ha tardado muy poquito, porque ya lo tenía sintetizado de antes. Suele tardar un poquito más, pero vamos, que tampoco comparado con una herramienta de desarrollo de FPGAs, yo creo que es muy parecido, sino igual. Como veis aquí en la consola, aparecen mensajes, lo normal es que sean información o advertencias. Las advertencias que serán aquí, tampoco las normales, no son para preocuparse nada. No sé si saldrá alguna, yo creo que no sale ninguna, no. Pero bueno, si salen errores, sí que es útil, pero siempre, tanto en Labsland como en las herramientas de desarrollo para FPGAs, siempre mirad el primer error. Porque el resto pueden depender del primer error y no vais a resolver nada arreglando errores que estén más abajo siempre al que aparezca primero. Que os dará muchas pistas de qué es lo que no está hecho de manera correcta y os darán pistas para saber qué es lo que hay que hacer para que se resuelva. Y como os comentaba, también hay otras pestañas del fit. La parte del fit o el fitting que llaman los fabricantes de FPGAs, lo que hacen es que, vale, tú me describes la lógica que quieras, yo me la traduzco a mi dispositivo, pero te la voy a simplificar. Esto, por ejemplo, para temas que hacemos en el trabajo hay opciones en las herramientas que te permiten que no lo haga, porque a lo mejor a nosotros en particular no nos conviene por nuestra manera y porque luego también son sistemas de seguridad críticos y tenemos que tener controlado qué es lo que hay dentro del silicio. Pero a nivel general y demás, en principio el fit os puede incluso ayudar a que el diseño que hayáis definido sea mucho más compacto y funciona igual. Y luego por último el mapeo, mapeo y rutado. Y aquí lo que hace es, pues tengo no sé cuántos componentes y mira, por ejemplo, este diseño que es muy sencillito, registro se utiliza 0, pines utiliza 13. Y luego, no da más información ahora, bloques de SP, aquí os dice un poco el porcentaje de uso, lo que no sé es por qué no pone, pero bueno, tampoco, cuando trabajáis, lo veremos en otros diseños, pero cuando trabajáis con herramientas de desarrollo, si queréis ver cuánto ocupa dentro de la FPGA, en el resumen del mapeo es donde está esa información. Ya dicho esto, pasamos al laboratorio de FPGA, como veis me ha asignado a mí la D1, está un poco igual. Aquí tengo la FPGA, son dos minutos de tiempo cada prueba, pero podéis terminar una prueba y volver otra vez para probar de nuevo, por si os ha quedado algo por probar o por ver el funcionamiento. Los interruptores son estos, son estos cuatro, entonces si yo tengo todos a 0, pues tengo un 0. Si pongo un 1, el 0, 0, 0, 1, pues un 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y el 8 y el 9. Vale, y si pongo el 11, se apaga. Esto de que se apaga es porque en lo que he descrito, cuando le digo que si llega algún valor que no es ninguno de los que he definido, pongo todos los leds a nivel alto, todas las señales de control del 7 segmento es a nivel alto, con lo cual se quedan apagados. ¿Pero? Sí. Una cosa, ¿ves en ejemplos? A la izquierda, debajo de la documentación. El último ejemplo, se llama BCD27Segment, es tu código. Entonces, todos ellos, o sea, toda la gente que esté probándolo, si refresca la página, le aparecerá, puede hacer clic y puede ver el código fuente. Qué guay, gracias Pablo. Muchísimas gracias. Qué guay. Genial. Vale, pues volviendo a la presentación. Bueno, esto ya lo ha incluido Pablo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Lo único que sí quedaros con esta ruta, porque es bastante sencilla de leer, es bastante elegible, y simplemente cambiando el nombre de los VHD, vais a poder ir descargándoos todos los ejemplos que vamos a ver durante esta sesión. Bueno, entonces, si accedéis a http2.barra.plazarobotica.es, barra recursos, barra VHDL, y ponéis el nombre, el ejemplo que os vamos poniendo en cada momento, .vhd, se os abrirá en el explorador el archivo, simplemente le dais a guardar como, lo guardáis en local, y ya podéis trabajar con el laboratorio remoto de FPGA, incluyéndolo en el archivo sin más problemas. Vale, pues yo creo que ya tenéis acceso al archivo, supongo que tenéis acceso al laboratorio remoto. Lo que os proponemos ahora es que hay que hacer para que cuando haya una entrada no válida, aparezca una E. ¿Os acordáis que cuando hemos hecho el ejemplo, vamos, cuando hemos enseñado este ejemplo, y había un valor que no es VCD, como puede ser, le he puesto el 1101, que sería el 13, el 13 no tiene ningún valor en VCD, no se puede representar, por lo menos con un 17 segmentos, pues que aparezca una E. ¿Os atrevéis a intentarlo? ¿Sí? Os dejo, si queréis, un ratillo. Voy a volver otra vez, que probablemente os sea de utilidad, a esta imagen, para que veáis cómo se distribuyen los bits de control en el 7 segmentos. Como veis, en la parte superior está el 0, a la derecha el 1, un poco más abajo el 2, 3, 4, 5, y en el medio está el 6. Yo lo que tengo que hacer es que cuando haya un 10, un 11, un 12, un 13, un 14, un 15, como entrada por los interruptores, pues que aparezca una E en el 7 segmentos. Os dejo un ratillo para que probéis y seguimos. Voy a mirar por si hay alguna conexión... Sí. Like. Vale, pues... Mientras estéis con esto, voy a mandar un correo porque ha habido dos personas que no... que no les ha llegado el correo. Si lo paso... ¿Qué tal lo estáis viendo? La sesión. ¿Qué os parece? Vale. Víctor, ¿está conectado? Sí, aquí estoy. Vale. ¿Has podido acceder a Labslan? Todavía no. Si me das... Si me pasas la dirección... Vale. Te lo... Te lo paso ahora por correo. De todas formas, en el chat ha puesto Pablo Orduña el enlace para acceder. Vale, perfecto. Te lo mando para que lo tengas, pero bueno, en el chat también puedes acceder al enlace de Labslan. Vale. ¿Cómo vais? Bueno, mientras tanto... Voy a poneros... Para que vayáis viendo un poco. Yo tenía ya un ejemplo. Le doy aquí al botón de eliminar y lo quito. Si quiero. Lo digo más que nada, yo más que nada, es sobre todo por agilizar, para que lo veáis. Bueno, si queréis ser sinólogo, como tenéis los ejemplos y demás, si os vamos a pasar la presentación, pues si os habéis quedado un poco rezagados o demás, o no habéis podido terminar, pues ya lo podéis retomar más adelante sin problema. Como veis, la E, para que yo pinte una E, el cambio que tengo que hacer es, quiero todos los leds encendidos menos este y este, que son los del lateral izquierdo, ¿no? Bueno, pues si no nos hemos equivocado, cuando pongamos un 12, tenemos una E. Y si queréis, esto ya depende de cada uno, de lo exhaustivo que quiere ser y demás, pero bueno, si queréis ver que no os habéis cargado nada, aunque no hemos tocado absolutamente nada, más que más que tres dígitos, pero que todo sigue funcionando igual de bien, pues aquí lo tenéis. Vale. También tenéis aquí esta modificación, que es muy sencillota, pero bueno, os lo hemos dejado también para que tengáis acceso. Por eso, si añadís guión bajo mod guión bajo uno al enlace del anterior ejemplo, pues os podéis descargar también esta variante. El siguiente circuito que vamos a hacer, o que os queremos proponer es, que hay que hacer para que siete segmentos represente códigos hexadecimales. Entonces, si queréis, podéis usar este ejemplo o el anterior, os dejamos un ratillo para que vayáis probando y haciendo modificaciones. Como veis, en principio, salvando las distancias de que estéis más o menos familiarizados con los siete segmentos y demás, pero vamos, sobre un ejemplo, vamos haciendo modificaciones que son sencillas. Y así os vais familiarizando un poco con el lenguaje y cómo se pueden ir haciendo los cambios y demás. Gracias. 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 Vale. Pues si queréis representar los códigos hexadecimales Y teniendo en cuenta lo que ya os hemos comentado de 7 segmentos Que esta es la relación entre cada señal de control y el segmento Pues si queremos representar una A, por ejemplo Tendríamos que encender estos LEDs y este Si queremos una B, pues todos Si queremos una C, este lateral Si queremos una D, todos menos el del medio El 0 y el D con un sitio y segmentos son iguales La E ya la habíamos hecho La E está en pitón 3 Y por último la F, que sería estos de aquí y el del medio Entonces tenemos otro ejemplo para agilizaros un poco el proceso En el que podéis ver desde el 9 en decimal Que es este de aquí en adelante Es decir, el 10 será una A El 11 será una B Y así sucesivamente hasta el 15 Que es una F Si le damos a sintetizar Y lo enviamos a la FPGA Si nos vamos a la parte baja Es igual que antes O debería serlo por lo menos Pero si ya pasamos del 9 El 9 que sería el 1,001 Pasamos al 10 por ejemplo Será una A Si pasamos al 11 Que es la B El 12 Que es la C 13 D otra vez La E Y la F Genial Igual que antes Os hemos dejado también el ejemplo Lo podéis descargar si queréis Es igual Y en vez de acabar en mod 1 Pues acaba en mod 2 Ahora vamos a ir a por circuitos un poquito más complejos Vamos a ver Cómo se pueden hacer los sumadores Entonces para hacer nuestro primer sumador Lo que vamos a hacer es que Los cuatro primeros interruptores Desde abajo Desde el 3 al 0 Son la primera entrada de la suma Los siguientes cuatro interruptores serán La segunda entrada de la suma Y luego para las salidas Para ir viendo O para que podáis tener Para que podáis tener Visibilidad De que estoy sumando con que Y que resultado me da Vamos a usar el primer 7 segmentos Para la primera entrada El segundo para la segunda Y los dos últimos Los dos siguientes 7 segmentos Los vamos a usar para representar La salida de la suma El G-X2 Para la suma Del resultado del primer dígito Y luego el siguiente 7 segmento Lo utilizaremos para el segundo dígito Ya que si sumamos Dos dígitos Al final el resultado Se tiene que representar En dos dígitos Y por último Utilizaremos el LED de la derecha El G-LED Cero El menos significativo Para ver si ha habido acarreo O no ha habido acarreo Si queréis Como ya vamos Vamos un poquito de tiempo A pura ellos Os voy comentando Como hemos hecho nosotros Para que veáis Que es más o menos No es Es un código más Más grande Pero tampoco Es mucho más complejo Aquí veis Todos los 7 segmentos Que he definido Que se quieren usar Aquí ahora ya hay 8 bits Para los interruptores Y también usamos El LED Un LED Como usamos Hemos definido Los 10 que hay Pero solo vamos A usar uno Y luego las señales Pues necesitamos Una señal Para la entrada Otra señal Para la entrada El resultado De la suma Y luego la acarreo Y luego también Las señales Para poder Dibujar O iluminar En los 7 segmentos ¿Cómo se hace Una suma? Bueno Y en la parte De aquí Que ya hemos comentado Nuestros ejemplos Lo que hacemos Es una Una asignación De nuestras señales Con el Con los puertos De entrada Y salida Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues esta primera parte Como veis Es esta usada Tal cual Del ejemplo anterior Para la primera suma Para representar La primera suma Para representar La segunda entrada suma Lo mismo Pero cambiando La señal de control Donde lo vamos a representar Y ya como veis Esto Al final Si yo hubiese hecho Un bloque Que fuese Lo he hecho Pero si lo hubiese Utilizado aquí Un bloque De 7 segmentos De 7 segmentos Y Y le conectase La señal esta Y esta de aquí Me ahorraría Me ahorraría Bastante código Porque aquí podría Replicarlo Sin tener que estar Repitiendo el código De nuevo Y la suma Es algo tan sencillo Como utilizar El signo más Tengo mi salida Donde voy a poner El resultado Y las entradas Que quiero sumar Con la salvedad De que las bibliotecas Que hemos utilizado antes La standard logic 1164 Y la numeric standard No tienen definida La función de suma De standard logic vector Que son el tipo De vectores Que usamos ¿Cómo podemos hacer Algo tan sencillo Como una suma Para poner un más? Usando la standard logic Insignia Que son funciones Contra standard logic De números Del tipo Sin signo Entonces Con esta línea Con esta sencilla línea Lo que hacemos es Una operación De suma Y luego Como sabemos Si Si El resultado Se va a representar En un dígito O se va a representar En dos Pues si El resultado De la suma Es menor Que una entrada O El resultado De la suma Es menor Que otra entrada Aquí Se Aparece El fenómeno Que solemos llamar En programación Overflow Porque si esto Es menor Que esto Es porque Ha dado la vuelta Ya no cabía Entonces Aparece O ponemos El bit De acarreo Activo Y si no ocurre eso Pues lo dejamos Inactivo Y luego Lo que hacemos es Representar El resultado De la suma En el siete segmentos Y encender El led En consecuencia Si le damos A sintetizar Y lo enviamos A la FPGA Tengo Tengo estos cuatro interruptores Para manejar La primera entrada De la suma Y como veis Cero más dos Es dos Luego tengo este Y estos tres Para manejar El resultado Del otro lado Si yo le doy a este Sería un ocho Ocho más dos Es diez Todavía Como estoy Haciendo representación En hexadecimal Pues todavía Me cabe Y si yo Pusiese aquí Por ejemplo Esto Como veis Ya ha habido Overflow Ya no me Caben los números En mis siete segmentos De salida Y utilizo el segundo Para poner El valor Y además Indico Que ha habido acarreo Como veis Ocho más diez Dieciocho Que en hexadecimal Coincide con el doce Que el doce Serían dieciséis Más dos Dieciocho Como lo veis Lo vais viendo bien También os hemos dejado El código Para que Para que podáis acceder a él Por si queréis consultarlo Usarlo y demás También os comentaremos Al final Sobre los retos Y ahora vamos a ver Contadores Entonces Para hacer un contador Ahora sí que vamos a usar Vamos a usar Descripción Síncrona O descripción secuencial Para ello se usará el reloj Y las entradas De nuestra contador Por un lado será El Ciclock 50 Que es un reloj De 50 MHz Y como señal reset Usaremos el primer botón El VT0 Y luego Para ver El resultado de la cuenta Utilizaremos El primer siete segmentos Y haremos una lógica Para representar un valor En cada ciclo De reloj Si queréis Como ya son Más o menos Las ocho Voy Y os enseño El ejemplo Vamos un pelín Más rápido Si queréis Ir haciéndolo Por vuestra cuenta Os animo A que lo hagáis Con total libertad Cogemos el ejemplo De contador Lo sintetizamos Y lo que Bueno Os enseño un poquito Como está hecho Como habéis visto Las entradas y las salidas Que os he comentado Utilizamos una señal Para contar En Standard Logic Vector Por ejemplo Porque Tenemos La biblioteca La Standard Logic En Signet Y tenemos La salida De siete segmentos Asignamos Los puertos De salida De la FPGA A la señal Que vamos a manejar Y hacer un contador Es algo tan sencillo Como esto Ahora ya es Un proceso secuencial Tenemos una señal De reloj Y señal de reset Y aquí Dependiendo De los gustos De como lo queráis hacer Se puede hacer Un reset Sincrono O un reset Asincrono En este caso Es un reset Asincrono ¿Por qué? Porque está El reset Por encima De la sentencia Del reloj Si yo lo quisiese Hacer Sincrono Dependiendo Para qué Lo que hago Es que Esta condición La tengo que poner Dentro de la otra Porque El reset Se hará Siempre que haya Un flanco de reloj Y en este caso Se hace siempre Independientemente Del reloj Cuando yo pulso El botón de reset Pues el contador Se pone a cero Si no Está el reset Activo Y hay un flanco De reloj Utilizamos la instrucción Rising edge Para un flanco De subida De la señal De reloj Pues vamos a contar Y ya hemos acabado ¿Por qué Hemos acabado? ¿Y por qué No hace falta Hacer nada más? Porque Cuando lleguemos Al valor 1, 1, 1, 1 Como es un Vector De cuatro dígitos Y usando Esta biblioteca Directamente Lo va a poner A cero Y ya por último Que esto Reutilizado Otros ejemplos Pues lo que hacemos Es convertir El valor A hexadecimal En el siete segmentos Si lo mandamos A la FPGA Vemos esto ¿Qué os parece? Tenemos un Si queréis Bueno podéis escribir En el chat Si queréis Os lo comento Como vamos un poco Mal de tiempo Os comento ¿Alguien se atreve A comentar algo? Voy a echar un ojo Al chat Si Justo son las ocho Yo usaría un botón Vale Como reloj Si no Si usas un botón Ya no es secuencial Bueno os comento Aprovechando que estoy Con las pantallas Podéis acceder al ejemplo Poniendo en el nombre Solo Counter Vale Vemos un ocho Como Ya vamos un pelín más de tiempo Os lo comento Hola ¿Puedo hacer un comentario? Claro Por supuesto Para lo que han dicho Del botón Lo que dice Manuel es cierto Que va demasiado rápido Que es la parte divertida Que os voy a explicar ahora Pedro Pero Como comentario antes Por ejemplo El compilador de Seelings El de altera No El compilador no El sintetizador Dejaba utilizar Una señal externa Un botón Como reloj Aunque te hacía Toda serie de Advertencias Yo a mis alumnos Les digo que no son Warnings Sino que son Warnings Cuando te dan Warnings Es que la estás liando Y Entonces en este caso Ahora mismo Ya el sintetizador No te deja Te prohíbe Expresamente Que utilices Cualquier Como señal De reloj Una señal Que no sea un reloj Y incluso Yo creo que Ya estarán Si no lo han hecho Están a punto De solamente Te permiten usar Su reloj El reloj Que se Que está incluido Dentro de la De la propia tarjeta Muchísimas gracias Javier Está bien que hagan eso Eso De hecho Me lo ha propuesto Javier Antes de empezar La sesión De hacer una Hablando un poco De la parte interna De las FPGAs Eso se puede Se puede comentar En esa sesión Pero simplemente Que sepáis Que los caminos De reloj De las FPGAs Que es una cosa De la que no hemos hablado En esta sesión Y estoy comentando Un poco por encima ahora Es uno de los recursos Más preciados Que tiene la FPGA Entonces Malgastar Uno de esos caminos Que tampoco sabes Si la placa de desarrollo Lo tiene Con un botón No es nada recomendable Y lo que habíais comentado Que va muy rápido Efectivamente sí Va súper rápido Y va Como veis En esta parte Cada Flanco De un reloj Que va a 50 MHz Es decir Que se ejecuta O hace un flanco 50 millones de veces Por segundo Está sumando En el contador Con lo cual Ni el ojo humano Ni la cámara Que está Capturando La FPGA Vamos La placa de desarrollo De la FPGA Son capaces De percibir Que se está Contando Súper rápido Muy muy rápido 50 millones de veces Por segundo Nos está contando ¿Cómo podemos Arreglar Esto? ¿Alguna idea? Y tenéis la chuletilla Ahí ya Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Pues hacerlo más lento ¿Cómo se puede hacer esto? Más lento Pues usando La La terminología Que Solemos denominar Divisor de frecuencia Tenemos una frecuencia muy alta Pues vamos a Divirla Y así podemos Representar Cada valor Durante un segundo El ejemplo También lo tenéis En el enlace Simplemente Cambia el nombre De counter Por counter Y en bajo mod Yo voy a acceder Al laboratorio Os voy a enseñar El ejemplo Para que lo veáis Como se puede hacer Un divisor de frecuencia Más o menos rápido Ahora mismo Necesitaré Una señal Para hacer la división Lo estoy Haciendo Con Con una señal De tipo entero Se puede hacer Como Como considere Se podría haber usado Otro estándar Logic Vector Y demás Y lo que voy a hacer Es que como cada segundo Tengo que Representar Un valor de cuenta Y son 50 MHz Pues 50 millones De 1 A 50 millones Y voy contando En cada ciclo De reloj Como veis Esto es muy parecido Al contador Que teníamos antes El divisor De frecuencia Cada 50 millones De veces Se va A Se va A ver overflow Y va a pasar De su valor máximo Al mínimo Y lo que vamos A hacer ahora Es Modificar El ejemplo Que teníamos De contador Y en vez De incrementar Su valor Con el ciclo De reloj Lo vamos a incrementar Cuando nuestro divisor De frecuencia Tenga su valor máximo Y de esta manera Deberíamos Poder ver Cómo va contando Nuestro contador Cada segundo Esto es lo mismo Lo mismo Lo mismo Que estaba haciendo antes Lo que pasa es que ahora Está cambiando el valor Cada segundo En vez De cambiarlo Cada 50 millones De veces Por segundo Vale Pues pasamos A la siguiente parte Esta ya es la última De los ejemplos Que vamos a ver Bueno Última Penúltima Vamos a Queríamos También enseñaros Un poco Máquinas de estado No sé si os suenan Las máquinas de estado Las máquinas de Moore Las de Millic El estado Depende de las entradas Las salidas Dependen De la entrada Y del estado En este caso Lo que vamos a hacer Es una máquina Muy sencillita Ya veréis Que el código No es tan sencillo Ni tan escueto Pero bueno Pero es una máquina De funcionamiento Bastante sencillo Y lo que hacemos Es que Hay cuatro estados Y para movernos De un estado Al siguiente O sea De 0 a 0 Al 0 1 Del 0 1 Al 1 a 0 Y así sucesivamente Utilizamos el botón 1 Y para hacer La transición inversa Por ejemplo Si estamos en el 1 1 Y queremos ir al 1 0 Con el botón 2 De esta manera Utilizamos la señal de reloj Gclock 50 La señal de reset El segundo botón Porque el primero Lo utilizamos de reset Para avanzar al siguiente estado Y el tercer botón Para retroceder al estado anterior Y vamos a usar Los siete segmentos Para ver Cuántas veces hemos estado En cada uno de los estados Entonces el GX 0 Será el primer estado El 0 a 0 El GX 1 El segundo El 2 el siguiente Y el 3 el último El ejemplo Lo podéis descargar también Escribiendo el nombre State Machine State-Machine Y si Cargamos el archivo Por comentaros Bueno esto ya es Lo que habéis visto Los puertos que nos hacen falta usar Los definimos Aquí ya veis Que empieza a haber Bastante Bastante más señales La manera de definir Las máquinas Dependiendo Va un poco En función De cada uno Podéis usar Solo una señal Para el estado O podéis usar Una señal Para su estado Y otra señal Para el estado Siguiente Eso dependiendo De los gustos Del diseñador Y luego Tenemos que tener Para el futuro Definimos archivos Por ejemplo Uno que sea contador Otro que sea Representación en BCD Y así reduciremos Las líneas Porque como veis En este ejemplo Ya estamos llegando Hasta las 247 O sea ya empieza a tener Y eso que es un ejemplo sencillito Ya tiene cierta envergadura Esto es un poco Lo que hemos comentado antes Asignación de puertos Con señales Y esta sería Una posible definición De máquina de estados Tenemos el reset Las máquinas de estados Eso sí que sí Una característica Que suelen tener Es que son síncronas Son secuenciales Cuando pulsamos el reset Pues el estado a cero Y el siguiente estado a cero Y cuando hay un flanco de reloj Lo que vamos a hacer Siempre que haya flanco de reloj Es cambiar de estado ¿Cómo cambiamos de estado? Pues si recordáis un poco La sentencia case Que os presentamos En el primer ejemplo Para la conversión de BCD A siete segmentos Pues si estoy en el estado cero Y me pulsa en el botón uno El siguiente estado Tiene que ser el cero uno Y si me pulsa en el pulsador El tercero Que es el dos Porque empiezan en cero Entonces me voy al estado anterior Que como el anterior del cero cero Pues será el uno uno Y así lo vamos repitiendo Para todos los estados ¿Qué pasa si ocurre cualquier otra cosa? Pues me voy al estado de inicio Situación segura Le damos a sintetizar Y vemos lo que pasa Esto a vosotros probablemente Vaya un poco más lento Porque yo esto ya lo tenía sintetizado Y como reconoce que está sintetizado Lo hace bastante rápido Como hemos dicho Este es mi botón de reset Todos los estados Han sido ocupados No han sido ocupados ninguna vez Están a cero Si yo le doy al botón de avanza estado Pues se mueve todo Y si le doy al otro Vale ¿Qué creéis que está pasando aquí? ¿Por qué? O sea, no debería Cuando yo he dado a este Si estaba todo a cero Como lo tenía cero Si yo le doy a este Que no debería aparecer un 1 aquí Porque ha pasado por el estado 2 Y ceros en los que no ha estado ¿Os ocurre algo por lo que Por lo que esté ocurriendo esto? Ya pongo una pista Pero bueno Si necesitamos un ojo ¿No os animáis en el chat a comentar? Te coge muchas veces Te coge muchas veces el botón pulsado ¿Que lo pulso muchas veces? No, que lo pulsas solo una vez Pero eso es muy largo Te lo muestrea muchas veces Pulsado Sí A ver, en este caso en particular Sí Hay dos fenómenos Uno El que comentas tú Y otro el que comenta Antonio Menacho Yo le doy aquí Y puedo dejar el ratón Pulsado Mucho tiempo Más de lo que debería Y luego otra es Que los interruptores Estos componentes que veis aquí Los interruptores No, perdón Los pulsadores Estos Componentes Suelen tener rebotes Son elementos mecánicos Y Como Diciéndolo amistosamente Castañetean O sea Tiene el efecto de rebote Que es lo que comenta Antonio Menacho Entonces Como os hemos comentado Y por lo que apuntabais Para poder solucionar esto Y que cuando le demos Funcione de una manera Más o menos Buena O mejor De lo que lo está haciendo ahora Lo que vamos a hacer es Usar un filtro De hecho un filtro Muy básico Para que Los rebotes No afecten a los botones Y tampoco Que yo esté Pinchando En el laboratorio remoto Durante mucho tiempo El botón Implique que esté pasando De estado a estado Súper rápido Entonces Si os descargáis el ejemplo StateMachineMod State-Machine-Mod Podéis ver Una posible solución Os voy a enseñar La solución Todo esto es igual Pero Ahora Vamos a usar Señales para hacer Un poco de filtrado Como veis Hay una que será Filter Y otra Rec Lo de rec Viene del término inglés Register O en español Que empieza por la misma letra Registro Y es para hacer Un registro de una señal Y poder usarla Entonces ¿Dónde empezamos a filtrar? Pues por ejemplo Vamos a ver La parte del filtro Del botón 1 Como veis Es proceso secuencial Tenemos un reset Donde damos un valor inicial Al valor de filtrado Y al valor registrado Y lo que hacemos Es que cuando haya Un flanco de reloj Si se pulsa el botón Entonces activo La señal registrada Y se acabó Entonces Con esto lo que consigo Es que La primera vez Que valga 1 Yo Voy a registrarlo Y lo va a dejar a 1 Hasta que yo decida Ponerlo a 0 Con lo cual Eso se queda activo Y mientras Esta señal registrada Este activo Y mi cuenta No haya llegado Hasta donde yo quiero Que por ejemplo Vamos a hacer un filtro Como parecido al contador Que hemos usado Anteriormente Pues Que pase un segundo Pues yo voy a incrementar El contador Y luego Cuando el contador Llega al final De la cuenta Lo que voy a hacer es Restaurar el valor Del contador Que no sería necesario Porque ya está definido Con un rango Y Lo que voy a hacer es Decir Pues mi valor de registro Lo pongo a 0 ¿Qué hago con esta información? Esto es lo mismo Pero para el Espera ¿Qué me ha pasado? Estamos hablando de este Este es el del 1 Y este es el mismo Para el otro Para el otro botón Para el otro pulsador Pues en mi máquina de estados ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando Tenga El valor de filtrado El valor máximo Entonces cambio de estado Mientras tanto No voy a cambiar Y lo mismo con el otro botón Y así En todos los estados Entonces Y bueno Una cosa que no se comentaba antes Lo del tema de Contar Como ya es un ejemplo Que es Es algo que ya habíamos usado La Para contar Cómo estás en cada estado Pues Si un estado El estado siguiente Es distinto al actual Y El siguiente estado Es el 0,0 Pues sumo al contador De primer estado Entonces esto lo sintetizamos Hola ¿Puedo hacer un comentario Pedro? Por supuesto Comentario Se está hablando Por otro rato De la máquina de estados Y Y Una cosa que es muy cierta Que a algunos nos gusta Y a otros nos gusta tanto Es que cuando El El VHDL En cuanto el código Se complica un poco Exige al Diseñador Que sea Elegante Tiene que tener tendencia Hacia las máquinas de estados El código ordenado Etcétera En VHDL Es muy difícil Hacer ñapas Lo típico De los De los micros Que hago una ñapa aquí Hago otra ñapa allí Vuelvo Levanto un dedo Bajo un flag Y aquí lo subo Y allí lo Lo bajo Todo eso Es casi imposible En VHDL Un poquito Siempre se puede Pero como son Códigos tan síncronos Y donde está todo Tan entrelazado Es muy difícil Hacer ñapas No olvidéis Que todo Avanza en Paralelo Simultáneamente Por lo tanto No hay lugar A Atajos O a Pequeñas trampas Genial Muchísimas gracias Javier Si eso Tened mucho cuidado Porque aquí estamos viendo Ejemplos súper sencillitos Y todo Todos esos procesos Que hemos ido definiendo Y toda esa lógica Combinacional Que hemos ido definiendo Y demás Como veis Al final Va cogiendo envergadura Y todo Trabaja en paralelo Entonces como no tengáis claro Qué es lo que está haciendo Cada cosa Al final Cuando lo juntáis todo Puede que ocurran Sucesos inesperados Entonces Sí que Haced caso Al consejo de Javier Sed muy meticulosos Con el tema De la descripción De hardware Y también Tender Tender a usar Máquinas de estado Porque una máquina de estado Hacer depuración De una máquina de estado Es muy sencillo Es más sencillo Que Qué lógica Lógica Vamos Lo que ha comentado antes El De hacer una ñapa por aquí Y levantar un flash por allá Y O sea Ese tipo de De descontrolos Puede llevar a una situación En la que el diseño No haya quien lo Quien lo Mantenga O quien lo depure Entonces Con eso Sí Tener mucho cuidado Voy a Se me ha pasado el tiempo Pero bueno Vuelvo a acceder otra vez Ya está Entonces ahora vamos a ver Si realmente el filtro Este básico Que hemos incluido De que Las transiciones de estado Se hagan cada segundo Son lo que resuelve La función O no Entonces Si yo Pulso el botón 1 Vale Si pulso el botón 2 Genial Si vuelvo otra vez Del estado 0 Pues me voy al otro Entonces como veis Con esto Con este filtro sencillito Que hemos hecho Ya Nuestra máquina de estados Está un poco más controlada Y podemos ver Cómo se va pasando Por cada estado Y podemos controlar A qué estado La llevamos Estupendo Vale Y luego Os hemos preparado Una sorpresilla Es un poco A ver Es una cosilla Por si Por si queréis ver Un juego Con las luces Y demás El ejemplo Lo tenéis En el enlace Se llama Surprise VHD Y Lo que hemos hecho Es coger Todos los elementos Visuales Que tiene El laboratorio remoto Todos los siete segmentos Todos los led Y haciendo un poco El uso De las cosas Que hemos visto Más o menos Lo que Lo que hemos hecho Es encender las luces De manera secuencial Pues vamos encendiendo Como veis Tenemos un temporizador Aquí Este temporizador Lo que hace Es que Va cambiando El aspecto Y vamos encendiendo O apagando las luces En función De como De como Se haya hecho La cuenta Entonces Si enviamos esto A la FPGA Como veis Las señales Bueno Nos lo he enseñado Muy rápido Porque ya vamos Un poco mal de tiempo Pero lo he enseñado Muy rápido Pero las señales Se inicializan A valor de cero Como los diez segmentos Son en un modo común Pues un cero Es todo encendido Entonces en los siete segmentos Se van apagando Los segmentos Y luego En los En los led Se van encendiendo Entonces que veáis Que por ejemplo En este laboratorio remoto Y con esta placa De desarrollo Pues se pueden hacer También cosas De este estilo Si queréis ir probando Mientras tanto Podéis seguir probando Con el laboratorio remoto Yo ya voy a salir Continúo con la presentación Para los próximos Siete días Os hemos Os hemos preparado Una serie de retos Que os animamos A que hagáis Que prácticamente Están basados En los ejemplos Que os hemos pasado Si por lo que sea No habéis podido conseguirlos Nos lo comentáis Y os los enviamos Y El primer bloque de retos Es Usando Como pivote El ejemplo A del punto HD Pues que hagáis Que no se vea nada En el siete segmentos Si al menos Una de las dos entradas No es BCD Otro reto Que os planteamos Sencillito también Aunque es un poco Más complejo Es Usar los led Gled Para indicar Si la primera entrada De la suma Es mayor Que la segunda entrada De la suma Si la primera entrada De la suma Es menor Que la segunda entrada O si ambas son iguales Luego Usando el ejemplo CounterMod El que era el contador Ya corregido Pues añadiendo Un interruptor Que haga que el contador Cuente o no Como O sea Con el switch Igual a 1 Cuenta Y con el switch Igual a 0 No cuenta Luego Que con un switch El que queráis Hagáis que el contador Sea ascendente O sea Que vaya de 0 a 9 Si es 0 por ejemplo O que vaya de nuevo a 0 Es decir Que sea descendente Si vale 1 Y luego Si queréis Por ejemplo Podéis usar El que proponemos El switch El de la derecha Del todo El 0 Y ya por último Sobre este ejemplo Si os animáis a hacerlo Sería hacer una variante Lo que pasa Que ya se complica Un poco más la cosa Aunque parece sencilla Pero os animamos Os retamos a que lo hagáis Y demás Es igual que la anterior Cambiar el switch De 0 a 1 O viceversa El contador pasa De principio Al principio De la otra secuencia O sea Si estaba subiendo Switch igual a 0 Se pasa bajando Switch igual a 1 Y entonces el contador Pasa a 9 Y luego sigue Luego Sobre el ejemplo De la máquina de estado La que está corregida Para que la transición de estado Se haga Se haga más visible Y más Y se pueda apreciar Es que hagáis Una transición de estado O sea Que se haga una transición de estado Al pulsar El pulsador Perdonadme Que la transición de estado No se haga Al pulsar el pulsador Sino al soltar Es decir Que no Trabajemos Con Con el flanco De subida Del pulsador Sino con el flanco De bojada Luego Saliendo de los ejemplos Y Y dando Redna suelta A vuestra imaginación Y demás Usando todo lo aprendido En esta sesión Os animamos A que hagáis Un reloj Utilicéis Los dos primeros Siete segmentos Para los segundos Los otros dos Para los minutos Y los últimos Para las horas Y ya por último Si seguís con ganas Y esperamos que sí Nos gustaría que sí Es que uséis Todo lo aprendido Para realizar un pong Que es el jueguecito este En el que hay dos paneles A los lados Y hay una pelotita Que va pasando De izquierda a derecha Usando los Los siete segmentos Y los pulsadores Para todo ello Os pasaremos esta presentación Pero para todo ello Y para que tengáis acceso A la sesión de FPGA Si tengáis también acceso A la grabación esta Y luego Podemos hacer también Otro seguimiento Para ver Qué es lo que os ha costado Más y menos Y podamos mejorar el contenido Hemos preparado Un mini curso En la web Que veis en la pantalla Moodle.plazarobotica.es Y os animamos A que os registréis ahí El curso gratuito Lo vais a tener disponible Para trabajar con ello Y el laboratorio remoto También va a estar disponible Durante los siguientes siete días Con lo cual Os animamos a que Durante los siete Próximos siete días Trabajéis sobre los retos Que os hemos propuesto Y registréis vuestras actividades A ver algo de eso Dicho esto Ya hemos acabado la sesión Si queréis Os comentamos un poco Las sesiones que hay Organizadas En los próximos días Y luego abrimos Tuna de preguntas Si tienes dudas O queréis volver a Algún detalle en particular Y es más La sección España Del IEQ El 13 de mayo Tiene el webinar De fotovoltaica Y autoconsumo Es gratuita Y de acceso online También Tenéis el enlace De registro ahí Para registraros Y luego por otro lado La rama de estudiantes Las sesiones Organizadas de la rama De estudiantes La semana que viene Tenemos uso OpenSCAD Para diseño Y impresión 3D Que la da Nuestra compañera Manuel Blázquez El día 13 Manuel Castro Tendrá Presentar la sesión Presentaciones y comunicaciones eficaces El jueves Vamos a tener Una sesión parecida a esta Pero con Arduino Con placa de desarrollo Arduino Y luego ya El sábado 16 Tenemos un paseo Por la robótica Y la tecnología Que lo daremos Germán, Carro y yo Y el día 30 El sábado 30 de mayo Por qué Python Donde Germán Carro Y Ramón Carrasco Que está ahora Hola Ramón Hola Mancho Nos darán un paseo Por el Python Nos dirán El por qué usarlo Y trucos Como Trucos Para poder usarlo De la mejor manera posible Tener los enlaces ahí Las sesiones son Acceso online Gratuito Y ya llegados a este punto Daros las gracias Por vuestra atención Por haber estado Intentados Intentados en estas sesiones Y si tenéis dudas Y queréis plantearlas Pues os animamos A hacerlas Voy a echar un ojo al chat Tienes 30 mensajes en el chat Está ardiendo Madre mía Vale Eso me pasa por Yo creo que estas sesiones Tengo que tener visibilidad De chasis No eran de ya Me hace falta 4 ojos más Vale Tenéis dudas He ido muy rápido Bueno Como esto va a estar grabado Vais a tener los ejemplos Vais a tener la presentación Incluso Os hemos preparado Un mini Un mini MOOC Un Se llaman Ahora no me acuerdo el nombre Pero bueno Un mini MOOC Para Para Los retos Que os hemos propuesto Muchas gracias Os animamos A que hagáis los retos Aprovechéis Un laboratorio Como el que habéis visto Me parece una pasada Cuando una placa de FPGA En la tesis Pero que tuve que añadir Prácticamente todos los componentes Como poco como poco Te cuesta 16 euros Y tienes que añadir Todo Todo Y para que os hagáis una idea Las placas de desarrollo De FPGA Las que empiezan a tener Cosas chulas Como las de Estos laboratorios remotos Que hemos usado Están En cima de los 60 Y de los 100 euros Y no Ya veis lo cómodo que es Lo intuitivo Y el partido Que se le puede pasar Dicho esto Si tenéis preguntas Mirad otra vez en el chat Recordaros que Podéis ver Las sesiones Y las actividades Que hacemos en la rama En nuestra web Si queréis contactar Con nosotros Podéis contactar Con Manuel Castro Conmigo Por el correo este Con cualquier Persona de la directiva Que ya os hemos presentado En otras sesiones Y aquí Para que nos sigáis En Facebook En Twitter Donde vamos poniendo Las sesiones futuras Y demás Y lo que vamos haciendo En el canal de YouTube Os suscribáis Para Y que accedáis A las grabaciones Que vamos dejando Si os parecen interesantes Y ya por último Si os animamos A que nos sigáis En nuestros Canales Que acabamos de estrenar Hace poquito Que son Instagram Y LinkedIn Que la verdad Es que está teniendo acogida Estamos bastante contentos Por la aceptación Que está teniendo Y seguiremos Seguiremos trabajando Sobre estas Redes sociales Voy a mirar Si hay algún mensaje Ni más Gracias a todos Manuel No sé si quieres Añadir algo más O Javier O Pablo Yo por mí Sí Sí Pablo Entra Entra Javier No solamente Os decía que Bueno Que si alguien Está interesado En los ejemplos Y todo eso Que Pedro Se ha dejado Ahí un bonito conjunto Y que hay mucho más material Por todos los sitios Es decir ya Incluso material He hecho específicamente Para lo que es El laboratorio Remoto Para no tener que esforzarse Con ese salto Desde lo que es Un texto Un libro Hasta llegar a la placa Que tampoco es mucho Nada más que eso De hecho En ese sentido Manuel Rodríguez No sé si vosotros Tenéis materiales Que queréis compartir O sea porque Manuel Que has estado Hablando en el chat Ellos han Estudado Estoy todavía Vale No justo Te voy a ir despidiéndote O sea digo Por si quieres compartir O lo que sea De materiales O sea vosotros Que has utilizado Con no sé cuántos 150 estudiantes El laboratorio Si no 250 o 300 Vale Son dos turnos Bueno que todos Nos han apuntado Pero la verdad Es que hemos estado Encantados con el uso De este laboratorio Ha resuelto esta Nos ha resuelto Esta situación Y si en cuanto Bueno quería comentar Porque nosotros Como todos ustedes También Nos cogió con Con las prácticas Empezadas Los guiones entregados Entonces una de las cosas Que hicimos es Es cuestión de nomenclatura ¿No? A cada una de las prácticas Para adaptarlo al Ya le hubiéramos explicado Con las prácticas de CIL Cómo se asignaban pines Lo que hicimos fue Para no cambiar los guiones Y todo eso Hacer un brav Con los pines Como si fueran los pines Es decir Se hacían el diseño Con las señales típicas Clop Reset Y tal Y entonces Creamamos una jerarquía mayor Donde hacíamos Un brav Lo llamamos brav Brav sistema Brav contador Brav siete segmentos Brav contador aleatorio Brav todo Y ahí hacíamos Una correspondencia Una instancia De componente De más bajo nivel Con los pines Con las señales virtuales De los bravos Pero sí Bueno Tenemos un contador Contador aleatorio Tenemos El displegimiento Y Tenemos Es primero de carrera Es decir No hacemos mucho más Siempre estamos trabajando Siempre con lo mismo Contador El año pasado Le pusimos un ¿Cómo se llama? Un reloj De cuatro dígitos Pero este año Se lo quitamos Porque claro Sabíamos así con esto Pero lo tenemos hecho Que lo podemos compartir Uno de los retos Que nos ha puesto Pepe Lo tenemos hecho por ahí Pero todo con un brav Vamos Que trabajas a nivel Como damos una teoría Los nombres de las señales Son los típicos Y le explicamos Cómo es esa correspondencia Tengo material De Cómo es el procedimiento En transparencia Y tal Que no tengo ningún problema En compartirlo ¿Sabes? Con imágenes Que tienen ustedes ahí De la asignación de Peine Que bueno Lo puedo compartir ahí Si me dicen un sitio Yo lo pido viendo Nosotros en ese sentido En la Universidad de Deusto También nos ha pillado Todo esto En mitad del curso Yo doy una asignatura Que se llama Lógica programable Que está dedicada Íntegramente En tercer curso Al VHDL Y bueno Pues hemos tenido que Girar todo A la plataforma Antes la usábamos Como refuerzo Y ahora la usamos Como único material Y la verdad Es que los alumnos Están haciendo Unos proyectos muy buenos Están llegando Están pasando ya De las 2.000 líneas De código Tienen más de 3.000 Accesos a la plataforma Es decir Funciona Extraordinariamente bien Y satisfactoriamente O sea Nadie se queja Se quejan Que a veces Es difícil programar Pero no se quejan De la plataforma Así es que creo Que estamos ante Una oportunidad Para todos Sí, sí Lo creo Lo creo Realmente de acuerdo Con vosotros En nuestro caso Además La que usamos Nosotros Tiene Un motor Un servomotor Uno de continua Y un paso a paso Qué guay Lo que me gustaría También aprender A usar las B-SIM Que no Sé que están por ahí Pero no No las he sabido Usar todavía Porque tengo Un problema De asignación De pines Yo sé Cómo es la correspondencia La buena Es que te lo pregunté Javier Un día En un momento dado Un día hablamos Sí Esta es Demante Van en otro lado Ok Y eso Bueno y además Bueno pues voy a mirar Si hay Alguna pregunta más Que yo creo que no No Bueno pues muchísimas Gracias a todos Y Y nada Esperamos veros En futuras sesiones Ya sabéis que En la rama De estudiantes de ley Google A la UNED No paramos Y encima Gracias a A personas Como Javier Como Pablo Que nos apoyan Y Con esta sesión Con laboratorios Y demás Pues yo creo que La idea es que Que sigamos Continuemos De la misma manera Agradeceros mucho a todos Que hayáis estado aquí Y os esperamos ver En futuras sesiones Hasta pronto Y buen fin Chao Gracias Hasta luego Cuidaos Chao 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 Gracias.